Adictos digitales, si están buscando un micrófono de Aliexpress para comenzar con su podcast, tenemos este Maono modelo PD100 y vamos a ver qué incluye la caja. En su interior contamos con los accesorios que los vamos a ver rápidamente, su manual y por supuesto nuestro micrófono. Este micrófono es de tipo XLR, por lo que requiere es una interfaz con este tipo de entrada o salida. Además, contamos con un pequeño stand para elevar su altura. Aquí estamos viendo la parte inferior del micrófono con su respectivo XLR y su cable, pero en caso de que tú no tengas este tipo de interfaz, la marca Maono cuenta con una que es completamente compatible. Para que termines de armar tu podcast, tenemos la Maono Caster con su respectiva salida, entrada XLR. Ya todo conectado, así es como rápidamente puedes iniciar tu propio podcast. Cuéntame en los comentarios qué podcast te gustaría realizar.